¿Qué es la muerte de Javier de Nicoló? Hace apenas algunos días tuvimos que registrar todo su partida, pero esta es una, y lo advierto así, Pini, una de las despedidas que uno hace con alegría de saber que hay seres que son capaces de entregarlo todo por otros. Exactamente, Yamit, estamos hablando del padre Javier de Nicoló, ese padre italiano que llegó aquí al país para quedarse, quedarse para siempre, y llegó acá sin hijos, y se fue, digamos, a ese viaje sin retorno, del que estamos hablando con más de 100 mil, con más de 100 mil niños a quienes le cambió la vida cuando la sociedad, digamos, de alguna manera ya los había condenado. Estamos hablando de este padre salesiano, padre también de muchos niñas y niños. El padre Javier, como le gustaba que lo llamaran, supo de la guerra desde que tuvo uso de razón. Colombiano como el que más, nació en Vari, Italia, en medio de las dos guerras mundiales, y aunque a los 13 años los sonidos de la guerra velaban su sueño, no lograron estos cambiarlo. Su misión de servir fue el verbo que marcó su vida. A Colombia entró por Buenaventura con la fuerza de sus 20, en el año del Bogotazo. No se imaginó que jamás regresaría a su tierra natal y que en este país, del que le habían dicho tenía la contradicción de su propia belleza, encontraría a sus hijos, por los cuales trabajó durante 68 años. Estudió matemáticas y teología en Bogotá, dictó clases en la Escuela de Artes del Sena, apoyó a los leprosos de Agua de Dios, creó un bachillerato técnico en zonas marginadas de Bucaramanga, ayudó en la zona negra de Rebollo, en Barranquilla, y fue capellán de la cárcel modelo de menores en Bogotá, hasta que llegó a la dirección del IDPRON, el Instituto Distrital, que trabaja con los niños y jóvenes vulnerables, y de donde salió a la fuerza, por su mayoría de edad. Tenía 80, donde aún habitaba la fuerza de su juventud y la sabiduría de su edad. Dedicado en cuerpo y alma a la reeducación y atención integral de niños, niñas y jóvenes de la calle, en varias ciudades del país, este padre salesiano, aplicando la pedagogía del amor, la libertad y el juego, deja una obra que sólo en Bogotá tiene actualmente a más de mil jóvenes rehabilitados, fortaleciéndola con aquellos que no tienen nada y lo necesitan todo. Sus miles de hijos e hijas que llegaron de la orfandad de la calle, hoy son músicos, pintores, tejedores y estudiantes, miembros de esa gran familia que preferió ingresar en su programa de rehabilitación. Un camino que pueden transitar cerca de los 400 niños y niñas que hoy deambulan por las calles de Bogotá. La obra de Javier de Nicoló, que como modelo de pedagogía nueva y personalizada, ha sido aplicada en otros países de América Latina, cuenta en la actualidad con más de 70 centros o casas de juventud por todo el país. Coincidiendo con la Semana Santa, al padre Javier de Nicoló Latán se le despidió como a un santo contemporáneo. Cerca de 40 mil jóvenes, todos ellos, sus hijos rehabilitados, hicieron de su despedida una celebración de agradecimiento a la vida por haber tenido cerca a este apóstol y misionero, a quien la guerra, desde temprano, le señaló el valor de la vida. Pini, pero cuál fue la metodología que el padre Nicoló usó, que lo hizo tan reconocido y que tanta gente quisiera acercarse y copiar y ayudar en su sistema. Sí, una metodología y una pedagogía basada básicamente en el tema del amor. Un hombre que también quiere amor, pero sobre todo haciendo una diferencia, porque él trabajaba también en el acompañamiento, digamos, de estos niños y niñas. No se trataba de caridad, sobre todo se trataba de dignidad. Y esto fue parte de su filosofía, que implementaba, digamos, el amor, la disciplina, pero sobre la base de la libertad. Claro, y la alegría de saber que una persona pueda afectar positivamente la vida de miles de ciudadanos, y sobre todo de jóvenes, por Dios. Lo recordaremos siempre. Gracias, Pini. Con mucho gusto, Yomi. Vamos a terminar el espacio de hoy, como siempre lo hacemos, con música, con sonidos, antes de que ustedes vayan a descansar, Andrés. Y nos vamos en clave de salsa. La salsa se tomó hace muchos años ya a los Estados Unidos, pero ahora hay un salsero en particular, a quien todos los norteamericanos y de hecho todas las personas en el mundo ven en una serie muy exitosa de televisión. ¿Recuerdan The Walking Dead? Sí. Entonces, esa estuvo ya su sexta temporada, se va a estrenar ya próximamente en el mes de agosto, y de esa serie se desprendió otra llamada Fear The Walking Dead, que acaba de estrenar su segunda temporada. ¿Así no la he visto? Pocos la han visto en nuestro país, pero le ha ido bastante bien. En la primera temporada contaron con Rubén Blades en un papel que vino como en crecimiento, y ahora es una de las figuras centrales de esta nueva temporada de la serie. De hecho, es ahora como la persona que está dando las pruebas de prensa, está yendo a todos los noticieros, está haciendo como la imagen central, la imagen, la cara de esta nueva temporada. Pues ahí está, además, bueno, no es nuevo, él es un actor ya consumado, tiene más de 20 películas a cuestas, casi un número similar de series de televisión, incluyendo los archivos X en un papel corto, pero que fue bastante recordado. Y bueno, ahí está la música, la salsa en la televisión norteamericana, como con esta canción que se llama Buscando Guayaba del año 78. Buscando Guayaba. Que hay gente que sirve para muchas cosas. Muy bien. Gente que hace bien muchas cosas. Exacto, y eso es válido, no hay que meditar una cosa ni la otra. Por supuesto. Y este sí que lo hace bien, sobre todo cuando canta. Les deseamos a todos ustedes tengan una muy feliz noche, nos encontramos de vuelta mañana aquí en GPS. Chao. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.